¡Rebelante, tambores! ¡Así suena la Academia de Carnival! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está la obra del Tito Guerra! ¡El Remica! ¡Y más atrás, más atrás, el Septal Ovisivo! ¡Dónde está Mirka Leberán y su mucama! ¡Mira, ahí está Mirka! ¡Presente en el Super Carnaval 2014! ¡En la alegría y el humor presente en este corso! ¡Si no estuviera Jorjito, estaría ahí! ¡El Durán estaría ahí! ¡Gracias, Pano! ¡Gracias, Roste! ¡Ahí está la chiquita y lo digo, eh! ¡Ahí está la presencia y la belleza de Mirka Leberán y de la mucama, no! ¡Se ve la chique! ¡La chiqui impagable y divina! ¡No te digo! ¡Divina está divina! ¡Música de otro! ¡Con Mirka Leberán! ¡Gracias, Pano! ¡Buenos aplausos! Con nosotros, la señora Mirka Leberán ¡Suscríbete!